Este 25 y 26 de marzo del año en curso se realizará la quinta Expo de la Inclusión 2015, organizado por el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y el Sistema DIF Estatal en el Paseo Juárez-El Llano de la Verde Antequera. El objetivo principal de la Expo es que las personas tomen conciencia de lo que significa la discapacidad y cómo incluir a ese sector de la población en la vida diaria de la sociedad. La directora general del CRIT Oaxaca, María Elena Marrufo, detalló que las personas con discapacidad que quieran de algún servicio para su desarrollo podrán encontrar las diferentes opciones para el mismo, así como información para sensibilizar al público en general. Por el tipo de actividades que realizamos tanto en el CRIT como en el DIF, nos interesa muchísimo trabajar de cara a la inclusión. Ese es nuestro principal objetivo. Independientemente de lo que hacemos dentro de cada una de nuestras instituciones, en esta Expo salimos a mostrarlo y a invitar a todas las personas que a lo mejor no están viviendo de cerca la discapacidad, pero que es muy importante que todos nos incluyamos y que todos somos parte de la sociedad. Entonces participar, convivir y sobre todo trabajar por un Oaxaca incluyente. Por su parte, la directora general del DIF Oaxaca, María de Fátima García León, dijo que la inclusión de las personas con discapacidad forma parte fundamental de las políticas públicas de la actual administración en materia de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario trabajar en ello, así como reconocer y hacer valer sus derechos. Hay vamos, pues todos, mira, es uno de los ejes transversales de la política del licenciado Gavino Cue, pues los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, pues es respetar los derechos de todas las personas y reconocer los derechos también a las personas que no tienen esa posibilidad de poder hacerlo de manera propia, sino con apoyos y con ayuda de otro tipo y creo que lo estamos logrando, estamos trabajando sobre eso. En la expo participarán un promedio de 50 instituciones que brindarán información y servicios. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.